Hola, ya tienen sus entradas para el musical de Mujercitas, corren que se están agotando todas, las pueden conseguir en Teleticket y no se olviden que es este domingo 10 en Minca. Yo tengo que entrar a escena pero nos vemos ahí, los espero. Ensayo en 3, 2, 1, acción.